TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Gracias Eliana por sostenerme la cámara. Les quiero contar una cosa. Yo una vez tenía, no me acuerdo si lo dije en algún programa, pero vale la pena machacar mucho en esto. Se suscitó, digamos, el tema este porque Eliana y Joaquín me dicen que ellos se ponen música cuando escriben. Bueno, yo digo, bueno, si eso los estimula, les viene bien, bárbaro. Pero después a la hora de corregir, sáquenla a la música. Porque si no, la música del texto, la música propia de las palabras, se va a contraponer con la música que ustedes estén escuchando. Me acuerdo una vez, yo tuve un gran fracaso en mi carrera como coordinador. No había manera de poder enseñarle puntuación a una escritora que venía a trabajar acá. No había modo. Pero te puedo asegurar, no había manera. Desde las comas obligatorias que tienen que ir sí o sí, las comas que no tienen que ir de ninguna manera, por ejemplo, una coma entre sujeto y predicado, nada de nada de nada. Pasaron cinco años de un fracaso detrás del otro. Y un buen día me di cuenta. Por eso hago este programa, para advertir a la gente. Estábamos despidiéndonos ya del trabajo, ya había terminado su trabajo, llega un momento en que uno se tiene que despedir del taller, volverá, suponemos, un escritor que quiere ajustar alguna cosa, desde luego, nunca se termina la relación. Pero en el momento en que se estaba despidiendo, agarro y me dice, bueno, yo cuando llego a casa, ahí agarro, entonces me pongo a trabajar este final, me pongo el equipo. Y yo dije, pero acá está el problema. Vos cuando escuchás, digamos, cuando escribís, ponés música de fondo, claro, me dicen, no hay nada más lindo. Bueno, acá está el tema de tu maldita puntuación. Este es el problema. Ahí está la cuestión. No podías dar pie con bola. Porque una cosa es la música del equipo y otra cosa es la puntuación tuya, que va marcando la música del texto. Bueno, entonces, como no quiero fracasar de nuevo, y que nadie de mi gente ni de otra gente fracasen, les recomiendo esto. Si usted me dice, mira, me pongo yo a Wagner para estimular, digamos, tengo una escena bélica, bueno, vamos a estimularos con Wagner. Bueno, tengo una escena bélica, vamos a estimularos con Wagner también. Tengo una escena pasional, bueno, vamos a poner Wagner, Wagner y siempre Wagner, muchachos, ¿eh? ¿Ok? Pero después, cuando eso te provocó, digamos, toda, toda la ilusión, la inspiración y todo eso, apagalo, dejalo. Aunque sea un sacrilegio apagará a Wagner, apagalo. Y después empezás a corregir, corregir y puntuás, etcétera, etcétera. Y después de eso, clavate Wagner todo el tiempo. ¿Me explico? Y sin culpas, ¿eh? Sin culpas. Muchachos, les mando un gran abrazo. Y piensen en esto que digo. Y ustedes me dirán en los comentarios, pero Marce, yo siempre escribo con música. Mandame el texto a ver cómo anda tu puntuación. ¿Ok?